¡BRACETE! Hola, bienvenidos a todos a este nuevo tutorial, les habla el Ingeniero Andrés. Hoy trabajaremos un poco sobre el manejo de escenas y un poco de inserción de objetos con creación de botones y vamos a interactuar un poco con las escenas para conocer un poco de estas. Pues bien, primero lo que tenemos que saber es que la escena es prácticamente el entorno de trabajo donde vamos a insertar los objetos de nuestro videojuego. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde mostraremos cómo interactuar entre las distintas escenas. Para eso pues vamos a comenzar creando las escenas. Para crear una escena o renombrar o cambiar de nombre, vamos a ir a la parte de Gestor de Proyectos como lo podemos ver acá en este botón. Vamos a ir a Escenas, aquí despliego Menú Escenas y encontramos la escena que se nos crea en una primera instancia. Estas las podemos renombrar dándole clic en los tres puntitos que aparecen acá de forma vertical. Vamos a darle Renombrar y la vamos a llamar Principal. Una vez que ya la renombramos, vamos a crear una escena llamada Créditos. Ya les digo para qué serían. Donde vamos a mostrar la interactividad como entre escenas, como entre campos. Podemos agregar la cantidad de escenas que necesitemos, obviamente que en el caso de un videojuego se le conocería como los niveles, cada uno de los niveles que podamos interactuar dentro del juego. Cada vez que creamos una escena, obviamente estas van apareciendo aquí con dos pestañas. Tenemos la pestaña de la creación, de la parte creativa. Aquí manejamos el porcentaje para ver un poco sobre el borde del escenario en el cual se nos va a ver a primera vista. Y tenemos la escena de Principal Eventos, que aquí es donde metemos la programación, como les había dicho. Las reglas para que funcionen los objetos acá. Bien, lo primero que vamos a hacer es que ya tengo los botones creados. Los creé previamente en un programa para poderlos utilizar acá. Entonces, vamos a mirar acá. Le damos Insertar. Clic derecho. Lo dejamos aplicar. Insertar nuevo. Una vez que estamos en Insertar nuevo, nos va a salir estas diferentes opciones. Aquí nos salen los Recursos. Desde Dirtivelo, que son recursos gratuitos que podemos utilizar. O vamos a crear uno desde cero. Inicialmente vamos a crear un nuevo objeto desde cero. Le damos clic en la parte superior, en la pestaña de nuevo objeto desde cero. Vamos a darle ahora Spray. Para insertar nuestro primer objeto. Y a este lo vamos a llamar Créditos. Ya les digo para qué es esa parte de créditos o por qué nombre. Importante nombrar los objetos a lo que vayamos a utilizar. Sí, a veces dejamos los nombres aleatorios que nos ofrece Dirtivelo, pero no. Es importante nombrarlos para poderlos ubicar más fácilmente luego de que tengamos un listado grande de objetos. Créditos y le damos a añadir animación. Aquí les voy a buscar unos objetos que tengo ya previamente creados en una carpeta. Ya les muestro acá. Entonces aquí tenemos la carpeta y tenemos el botón de créditos. Ese es el que vamos a insertar. Este está con transparencias. Para que se vea acá. Lo vamos aquí al insertar. Dirtivelo nos sugiere que si le hacemos una copia directamente a la carpeta del proyecto. Le damos a aceptar. Y allí pues obviamente nos aparece ya el botón. Importante cuando creamos un objeto es importante la parte de edición de máscara de colisión. ¿Qué es la máscara de colisión? Es prácticamente personalizar dónde podemos interactuar con el objeto. Como podemos ver aquí nos aparece una parte rojita. Que es prácticamente donde el objeto seguramente cuando colisione con otros. Es la parte que va a ser como sólida. Pero miremos que acá hay algunas transparencias. Y esas transparencias pues obviamente no nos sirven para aplicarla como parte sólida. Entonces aquí le doy usar máscara de colisión personalizada. Y automáticamente nos salen unos pequeños punticos que podemos ir configurando acá. Para aplicarle al objeto. Y miren, le quitamos la parte de acá. Si queremos ser más preciso vamos a añadir un nuevo vértice. Como lo muestra a continuación. Ese vértice se agrega en la parte superior aquí izquierda. Y vamos dándole como un cierto diseño al entorno donde vamos a interactuar con el objeto. Recuerden que la parte roja es donde se interactuaría con el objeto. O sea que la idea es quitarla las partes transparentes y acomodarlo al objeto. En la medida de las posibilidades. Desde que lo que menos se vea como errores cuando voy a interactuar con mi juego o cosas así. Bien, digamos que lo vamos a dejar así y le vamos a dar cerrar. Después de dar una pequeña edición en cuanto a la máscara. Y vamos a darle a aplicar. Aquí nos insertamos nuestro primer objeto. Entonces la idea es que cuando yo le dé en el botón de créditos. Él se dirija a una escena siguiente. Pero antes de eso insertaremos un objeto. Con esto repetimos un poco el procedimiento. Entonces vamos a darle el objeto. Botones que vamos a utilizar. El objeto volver de una vez. Este objeto volver. Y vamos a utilizarlo acá. Volver. Y aquí tenemos un botón ya previamente creado. Se llama volver. Obviamente que aquí hacemos la copia directamente en la carpeta del proyecto. Se edita la máscara. Si hay necesidad. Y vamos a darle aplicar. Tenemos dos botones en este momento. Listo. Estos dos botones van a ser fundamentales. Pero vamos a utilizar en la escena principal solo el botón de créditos. Listo. Botón de créditos. Escena principal. Ahora. Entonces. Previamente. Ya habíamos creado una escena llamada créditos. Como lo pueden ver acá. En esa escena de créditos. Aquí manejamos el zoom para poder ver el entorno del trabajo. Y miramos que aquí en la parte lateral no me aparece ningún objeto. A pesar de que en la escena principal ya cree dos objetos. Esto es debido a que GTB no crea objetos por escena. Pero digamos. Yo tengo un objeto que voy a poder utilizar. Que voy a necesitar utilizar en varias escenas. Si. En el caso del botón volver. Que va a ser importante aquí. Eh. Eh. Lo vamos a utilizar en la escena créditos. Si. Por lo tanto. Lo que vamos a hacer es que. Para que aparezca dentro de los objetos de la escena créditos. Vamos a darle aquí. En el objeto. Eh. Volver. Que están. En la escena principal. Le damos a clic derecho. Y vamos a darle aquí. Establecer como objeto global. Al darle a establecer como objeto global. Esto me va a permitir utilizar el. El. El botón volver. En. Las escenas. En la cantidad de escenas que yo cree. Es decir. Que me va a aparecer en todas las escenas. Es importante saber. Que no tenemos. Que volver. Todos los objetos. Globales. Porque si no. Se nos saturaría. Cada escena. De un montón de objetos. Que no habría necesidad. De utilizar en las escenas. Solo. Le damos. Esta opción. De objeto global. Aquellos objetos. Que van a aparecer. En distintas escenas. Como tal. Para no volverlos a crear. Una vez que ya tenemos. El botón de créditos. Y. Lo vamos a meter. En el menú principal. Y vamos a ir. El botón de créditos. Aquí. Y vamos a insertar. El botón. Volver. Si. Eh. Aquí. Como para simular. Un poco. Que vamos a la escena de créditos. Voy a volver. Este objeto. Global. Aquí. Lo vuelvo global. Un poco. Un poco. Y. Aquí. Insertamos. Obviamente. El objeto. Créditos. Como lo pueden ver. Lo voy a agrandar. Un poco. Para identificar. De que estamos. En la escena. Créditos. Listo. Y aquí. Pues va a ser un botón. Chiquitico. Como una clase de acción. Jugar. Como cuando estamos en videojuego. Y queremos darle. El botón. Jugar. Para ir a esa. Escena de jugar. Ya directamente. En videojuego. Entonces tenemos el botón. Créditos. Listo. Para ir a la escena de créditos. Ahora viene la parte más. Importante. Viene. Como hago. Para que. Jig. Develo. Al darle clic. Al botón. Créditos. Las funciones. Actualmente. Este botón. Es. Un botón. Norte. No sirve. En este momento. No tiene ninguna función. Entonces. Vamos a agregarle. El código. Como tal. Para eso. Vamos a ir a la opción. Principal. Eventos. Y aquí. Como no tenemos. Ningún evento. Creado. Vamos a darle. Añadir. Hay dos columnas. Que nos aparecen acá. Que son muy importantes. A ver. Una es. Añadir. Condición. Y la otra. Es. Añadir. Acción. Añadir. Condición. Como su nombre. Lo hice. Que hay que hacer ciertas reglas. Ciertas reglas. Se tienen que cumplir. Para poder realizar. Las acciones. Que están acá. Ahora. Necesitamos. Que este botón. Vaya a la escena de créditos. ¿Cuáles son las reglas? Que tenemos que tener. Realmente. Una. Que el mouse. Este sobre el botón. Dos. Que le de clic izquierdo. O sea. Que presione clic izquierdo. Sobre el botón. Y. Se dirija a la escena de créditos. Para eso. La primera condición. Que vamos a insertar. Esta. Le vamos a dar. Añadir. Condición. Otras condiciones. Vamos a ir. A otras condiciones. Y. Vamos a ir. A ratón. Y táctil. Una vez. Que estemos allí. Vamos a darle. En opción. Eh. Botón del mouse. Presionado. Elige botón. Elige botón. Y aquí generalmente. El que se. El botón que se utiliza. En el mouse. Es el botón izquierdo. Para. Para abrir algo. Si. Es el que más utilizamos comúnmente. Cuando queremos abrir un icono. Cuando queremos darle clic a algún botón. Interactuar con las páginas. El clic izquierdo. Es el. El botón. Primario. Le damos. Ok. El clic. El clic izquierdo. Entonces. Tenemos la primera condición. Que cuando presionemos. El. Botón izquierdo del ratón. Cuando esté presionado. La segunda condición. Es que. Este ubicado. El mouse. Cuando tengamos el mouse. Ubicado sobre el botón. Porque si no. En este momento. Pasaría. Que si yo le doy clic aquí. En la parte de acá. En la parte de acá. Pues prácticamente. Va a funcionar. La condición. Entonces. Vamos a añadirle. Una condición adicional. En la cual le vamos a decir. Que cuando estemos en créditos. Vamos a darle créditos. El objeto créditos. Y aquí. Al final. Me sale una opción que dice. Cuando el cursor. Toque. O está sobre un objeto. Entonces. Esa es importante. El cursor. Toque. Está sobre un objeto. En esa parte. Lo que vamos a hacer. Es que. Se cumplan. Estas. Dos condiciones. Entonces. Aquí tenemos. Dos condiciones. Fundamentales. Para que. Me realice. Una opción. Es decir. Que aquí. Utilizamos. Unano. Se tienen que cumplir. Las dos condiciones. Para que se realice. Esta opción. Entonces. Le vamos a añadir. Acción. Y la. Y la acción. Pues obviamente. Es. Ir a la escena. Para eso. Vamos a ir. A la opción. De otras acciones. Escena. Cambiar escena. Y aquí. Nos salen las escenas. Que tengo creadas actualmente. Entonces. Cuando le dé clic. En el botón de créditos. Pues obviamente. Eh. Me va a dirigir. A la escena. Créditos. Y le doy. Ok. Listo. Entonces. Esta sería la condición. Que si hay un toque. El clic izquierdo. Y que si el cursor. Está sobre el botón. Créditos. Vaya. A la escena. Créditos. Listo. Ahora. Vamos a probarlo. A ver. Si funcionó. Entonces. Miramos acá. Damos play. Clic. En créditos. Y. Como pueden ver. Automáticamente. Se me manda. La escena. Créditos. Ahora. Nos falta. Es crear el botón. Volver. Entonces. Para volver. A la parte principal. En este momento. No funciona. Si le doy clic. En cualquier lado. No me va a funcionar. Vamos a ir. A créditos. Fundamental. Que quiero. Que sepan. Este código. En especial. Va a funcionar. Para interactuar. Con los distintos botones. Que creemos. Listo. Ya hay que cambiar. Solo. Ciertos aspectos. Para eso. Para reutilizar. Este código. Selecciono. Aquí. Por esta esquinita. Más o menos. Le doy clic derecho. Le doy copiar. Lo que va a hacer. Es copiar. Toda esta línea. De código. Que va a ser. Casi la misma. Para el botón. De volver. Listo. Recuerden. Estamos manejando. Interacción. De botones. Listo. Entre escenas. Y vamos a. Crédito eventos. Actualmente. En la escena. Crédito. Lo único que tenemos. Son los objetos. Pero no tenemos. Ningún evento. Vamos a añadir. Un nuevo evento. Y como ya. Copiamos. Las condiciones. Le vamos a. Clic derecho. Pegar. Ahora. Hay que hacer. Unos pequeños cambios. Y es que aquí. Obviamente. Que. El ratón. Esté. Presionando. El botón. Izquierdo. Y aquí. Me dice. Que. Presionar. El botón. De créditos. Pero realmente. Aquí. Lo que necesitamos. Presionar. Es el botón. Volver. Entonces. Vamos a darle aquí. En vez de créditos. Le doy clic. En la palabra. Créditos. Lo que aparece ahí. Y me aparece. La cantidad. En este caso. Voy a seleccionar. Volver. Ahora. Que cuando le dé. Volver. Vamos a ir aquí. A la opción. La misma. De cambiar escena. Ya no me cambia. Créditos. Sino que ahora. Me cambia. A la. Escena principal. Le doy. Automáticamente. Ya tiene que funcionar. Vamos a probar. Entonces. Vamos a seleccionar. La escena principal. Vamos a darle play. Entonces. Si le doy clic. En créditos. Entonces. Miran. Vamos a créditos. Ahora miren. Si le doy clic. Cualquier lado. No me funciona. Pero el botón. Volver. Vamos a aplicarle. La condición. Obviamente. Y darle clic. Y vuelve. A la escena anterior. Esto es un poco. Interacción. De escenas. Y seguramente. Nos va a servir. Muy importante. Para la creación. De menú. Del videojuego. Miren. Que los videojuegos. No es solo. Que cargamos. El juego. Y ya directamente. Tiene que. De una vez. Aparecer. El nivel. No. Tenemos que crear. Menús. Y van a ser. Importantes. Los menús. Del juego. Entonces. Por eso. Son importantes. El tema. De los botones. De los botones. Y la primera parte. Que explico. Para tenerlo en cuenta. Más adelante. De la creación. Listo. Entonces. Vamos a ir. Nuevamente. Aquí. Revisamos. Los códigos. Recorderis. Entonces. Lo primero que hicimos. Fue. Insertar. El toque. Con el botón. Izquierdo. Eso. Lo añadimos. Desde la condición. Aquí. Otras condiciones. Eh. Ratón y táctil. Y allí. Encontramos. La opción. Botón del mouse. Presionado. Listo. Igual. Pueden retroceder. El video. Para mirar. Esta parte. Y lo otro. Fue. Seleccionar. El botón. Al que vamos a interactuar. Y buscamos. Ya en la parte final. Esta opción. Que dice. El cursor. Otra opuesta. Sobre el objeto. Es importante. Esas dos condiciones. Para que no genere. Ningún. Boot. O error. Listo. Es importante. Que se cumplan. Estas dos. Por último. Lo de cambiar escena. Entonces. Añadir acción. Entonces. Esa acción. La encontramos. En otras acciones. Escena. Y aquí sale la opción. Cambiar la escena. Entonces. Esa es la parte de ahí. Hagamos. Un botón de salir. Listo. Que es muy parecido. A esta parte. En la escena principal. Spray. Aquí le vamos a dar. Salir. Le vamos a dar. Añadir animación. Y aquí lo mismo. Añadimos el botón. Yo ya tengo un botón previamente creado. Salir. Abrir. Lo mismo. Pues aquí me va a insertar. Es un botón de abrir. Este es el botón de salir. Aplicar. Y listo. Aquí ya me aparece. Este solo. Lo vamos a necesitar. En la escena principal. Donde esté este botón. Entonces, necesitamos ese código para ese botón Lo mismo, insertamos un nuevo evento Ojo, verificamos que sea un nuevo evento No lo vamos a meter dentro de estas condiciones O si no, nos genera un error ¿Sí? Lo que vamos a hacer Y como este código, pues lo vamos a copiar Es casi el mismo Aquí lo vamos a pegar Y aquí le vamos a cambiar la condición Que no sea el botón crédito, sino el botón salir ¿Y qué va a pasar con el botón salir? La idea del botón salir es que obviamente cierre la aplicación Ya no vamos a cambiar de escena Vamos a eliminar este código Para eso le damos aquí derecho, eliminar Y vamos a añadir la acción para salir del juego Para eso vamos a ir a otras acciones Vamos a ir a escena Y vamos a darle quitar el juego ¿Listo? Le damos ok Y esta prácticamente, esta acción Es la que me permite salir de la aplicación Entonces que cuando presione el clic izquierdo Sobre el botón salir Quitar el juego Vamos a darle play Vamos a ver si funcionó Y como pueden ver Vamos a darle clic en salir Y automáticamente sale Bueno, entonces en este pequeño tutorial Espero que hayan aprendido un poco Sobre la interacción con ventanas Es importante para dar inicio A la aplicación de los videojuegos El saber que tenemos que crear un menú principal Para poder acceder al juego Para poder configurar ciertas cosas Así que aquí ya les queda la tarea Es crear de pronto los botones De pronto más adelante voy a hacer un tutorial Para algunos programas Que me sirven para crear botones Y podamos insertarlos A GTI Velo como tal Listo Espero que les haya gustado Este pequeño tutorial Y que sea lo más constructivo Para que empiecen a realizar Sus ventanas interactivas La cantidad de botones que necesiten Pues los crean Y crean un menú Bien bonito Para sus distintos proyectos Muchas gracias Y feliz día Breastie ¡Gracias por ver!